¡Venga! ¡Cortopan! ¡Esto es el tío Cortopan! ¡Vamos! 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 Aquí vamos a ver... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay, no hay... Ahí, ahí... No hay bajado... No hay bajado... La normalidad... Es una pared, ¿no? No siento trabajo acá Como el día que ya ni joder Ni ya en qué quieras No jodas, estaba de polvo Ya, ¿qué te ha pasado? Me he quedado arriba Y luego tenía El gorrión Pero no me he llegado al pie Y me he caído Pero cuando he llegado a la cresta Me parece que haces a caído Me parece que lo he grabado He llegado a la cresta Y me ha llegado a la cresta Y me ha llegado a todo el tiempo con el pie Y me voy a pegarlo Te ha ido un poco Para cuando me metan música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta vez has querido Pillarlo casi Casi corta camino El tío Con tal de ganar casi corta camino Miren Miren, vámonos chicas Sí, sí No, 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 no ¿Quieres en llegar a ser? Te he llegado Cidao Ja, ja, ja Frensos No, no, no 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 Ya, ya No, no, no No, no, no No, no ¡Oh! Madre mía, vaya ropa eres joder Tira, tira No tenemos Ay Yo voy a feste ¿Qué? Faculty ¿Te has metido o no? No, lo he frenado aquí Ay va Mater Lengo Loco Uuuu ¿emarked? que no se me ha caído Dios crees hemos ido el culot esta procesada de la familia no se me ha caído 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 y es que arriba la trope ya la bajada la bajada ui se me ha caído me ha caído marco que no se me tira ahí ahora ahi ah no, como va ese culillo vamos José hay barrete espera espera mira, mira, ya mire dale ahora que si no te quitan la capo No, 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 no te acompaño. ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Oh! ¡Que la tengo aquí detrás a José! ¡Me estás echando! ¡Suscríbete al canal! ¡No te he visto! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no.